No hay tierra tan hermosa como la mía bañada por los mares de blancas plumas pares una gaviota de blancas plumas dormida en las orillas del ancho mar y se vea la tierra de mis amores que es la de mis amores que es la de mis amores que es el mundo de las paredes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!